En el Océano Pacífico, dentro de las costas que conforman parte de los estados de Sinaloa y Nayarit, se encuentran marismas nacionales, un área natural protegida de cerca de 134.000 hectáreas. Dentro de esta reserva de la biosfera existe una gran parte del ecosistema manglar, una vegetación que prospera en las orillas de lagunas costeras, esteros, bahías y las desembocaduras de los principales ríos que drenan el estado. En el caso del municipio de Santiago Iscuintla, Nayarit, se encuentra el ejido Santa Cruz y el ejido Mezcal Titán, quienes cuentan con cerca de 30.000 hectáreas donde conservan y restauran manglar. El ejido cuenta con una UMA que cubre casi en su totalidad las 28.503 hectáreas del predio, de las cuales están repartidas en zonas de restauración, en donde se están ejecutando trabajos de compensación ambiental con recursos de la CONAFOR. También hay una importante zona de conservación de manglares, en donde también se ejecuta el programa de pago por servicios ambientales. Sus integrantes decidieron hacer un proyecto para recuperar este ecosistema en 85 hectáreas. Esta importante decisión fue debido a que la degradación que presentaba estaba disminuyendo la productividad de una de las principales actividades económicas del lugar, que es la pesca. Las afectaciones en este entorno tienen diversas razones, entre las cuales destacan que hace aproximadamente 30 años, para fortalecer la actividad pesquera, se dragaron lagunas y esteros modificando el sistema hidrológico. Otros impactos importantes fue la entrada del huracán Rosa en 1994 y del huracán Quena en 2002. Aunado a ello, otro de los problemas son los sedimentos y la contaminación que arrastra el río San Pedro, que trae de las partes altas. Aquí el hidroperiodo de la hidrología ha sido afectada por asombamientos, porque aquí desemboca el río San Pedro, entonces acarrea muchos sedimentos de la sierra. Por una parte, la parte continental, la parte de la costa, tenemos el embate de los huracanes, que también provocan mucho derribo de arbolado, y eso a la vez bloquea los canales donde se van acumulando sedimentos. Entonces todo eso se tiene que estar periódicamente removiendo para permitir la circulación de agua. Con el programa Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales de la CONAFOR, recibieron apoyos económicos para que las personas beneficiadas hicieran acciones para revertir el proceso de deterioro. Para ello, el ejido empleó tres métodos, la restauración hidrológica, la reforestación y la combinación de ambos. En la primera etapa restablecieron el sistema hidrológico. Para lograrlo, la comunidad hizo la apertura de canales manualmente con palas y talaches, pero antes ubicaron los causas naturales de los canales que inundan la zona para no impactar negativamente el ecosistema. Posteriormente, dieron paso a la reforestación, donde las personas integrantes construyeron un vivero comunitario para producir su propia planta de las especies mangle negro, puyeque, mangle rojo y mangle blanco, especies nativas de marismas nacionales. Este vivero es la segunda etapa para darle continuidad al proyecto que tenemos establecido en el sitio del crucero de Mezcal Titán. Este vivero consistió en la colocación de la enramada a base de madera de mangle y palapa de orbignia para proteger al vivero del sol. El compromiso para el mantenimiento que tenemos son 12 mil plantas, son las primeras dos camas y de manera adicional establecimos una cama más con un promedio de 6 mil plantas para cualquier falla que podamos tener. Mire, el proyecto consiste en 85 hectáreas, ese es el proyecto total, 85.11 hectáreas. Sin embargo, en toda reforestación siempre se pierde una tercera parte, hay pérdidas, se pierde una tercera parte en la reforestación por cuestión natural. Entonces, en la primera etapa establecimos 41, 42 mil plantas, el compromiso del mantenimiento son 12 mil y las vamos a establecer en los puntos donde hubo fallas en la reforestación, que es en el mismo contorno de las 85.11 hectáreas. Por otra parte, el ejido Mezcal Titán y Annexos está dentro del programa Pago por Servicios Ambientales de la CONAFOR, con el cual se debe evitar el cambio de uso de suelo, conservar y mantener la cobertura forestal, colocar anuncios alusivos al programa, talleres que fortalezcan las capacidades de las personas beneficiadas, el saneamiento de áreas con problemas de plagas o enfermedades, entre otras actividades. Dentro del programa de servicios ambientales se realizan una serie de actividades tendientes a mejorar las condiciones del manglar, a cuidarlo, cuidarlo sobre todo que no haya cambios de uso de suelo, que no haya pérdida de cobertura. Para eso nos apoya el grupo de vigilancia ambiental que está constituido por ejidatarios, avalado por la Asamblea General del Ejido. Luego de todos estos trabajos, la comunidad ha visto la recuperación de su manglar, lo cual ha traído consigo el mejoramiento de las condiciones del hábitat de fauna silvestre tanto terrestre como acuática, especialmente lo ha notado en las aves migratorias. También aseguran que hay presencia de especies emblemáticas en el sitio, como es el jaguar. México ocupa el sexto lugar en el mundo en superficie de cubierta de manglar, ubicándose por arriba de la mayoría de los países de África y América. Por su parte, Nayarit posee más de 70 mil hectáreas, donde no solamente se conserva, también se aprovecha. Aquí el estado de Nayarit ha destacado por esa parte que se ha permitido justificadamente lo que es el manejo silvícola de manglares. Aquí nació el aprovechamiento maderable de los manglares y este modelo ya se ha replicado a otros estados del país. Aquí fue donde se elaboró el plan tipo regional para el manejo, aprovechamiento y conservación de manglares para marismas nacionales de Nayarit, y este se ha venido replicando para otros estados del país. Municipios como Compostela, Bahía de Banderas y San Blas también poseen manglar, pero no se encuentran dentro de marismas nacionales. En el caso del municipio de San Blas, además de su actividad turística, pesquera y de la riqueza histórica con su puerto y el fuerte, tiene uno de los programas con mayor éxito en el tema de aprovechamiento. Quienes lo han logrado son los integrantes del ejido San Blas. El ejido San Blas es pionero a nivel nacional en el manejo sustentable del mangli. Es un ejemplo a nivel estatal y a nivel nacional de cómo un ejido organizado puede ejecutar un aprovechamiento en su beneficio de manera sustentable sin causar impactos considerables al mangli y les ha permitido vivir, sus familias, generar ingresos. Este ejido lleva una historia de más de 80 años en el tema del aprovechamiento de la madera y al paso de las generaciones se han esforzado por hacerlo de forma legal, apegándose a un plan de manejo y a las normas vigentes. El aprovechamiento de madera de mangle de la especie launcular de la semosa en la UMA del ejido San Blas sigue unos criterios técnicos que se basan en un aprovechamiento sustentable con la participación social. Se delimitan las áreas a través de una zonificación ecológica de la UMA, donde se definen áreas productivas, maderables, áreas de conservación y áreas de protección. Para el corte se seleccionan los árboles que cumplen sus diámetros comerciales, son diámetros que van desde 5 hasta 10, 12 centímetros de grosor. Se utilizan herramientas manuales, principalmente hacha, corta, machete. No se construyen caminos, no se aperturan venas ni canales. Se tiene una franca de protección sobre esteros y lagunas. En el corte no se utiliza maquinaria ni equipo que ocasione contaminación a los escurrimientos de agua. Año con año, el ejido obtiene un permiso de aprovechamiento que les emite la Semarnat por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo, los cortadores salen a trabajar en sus pangas y llevan consigo, además de su herramienta, una credencial que les acredita la legalidad de su actividad. Diario se vienen con su panguita, su machete, su agua y empiezan a hacer el aprovechamiento, junto a cortar, según como les pidan la madera, de 3, de 4 metros, de 4 y medio, que es el que ocupan para galera, para tabaco. Y de ahí sacarlo a la panga y llevarlos al cargadero. Ya del cargadero ya llega el carro y ahí lo cargan. La mesa directiva del ejido también designa un comité de vigilancia, el cual se dedica a revisar que los cortadores sigan las reglas del aprovechamiento según el estudio de manejo forestal. Posterior al corte y al apilamiento de la madera, se encuentra el documentador, quien emite la papelería necesaria que avala la legalidad del producto. Sí, mire, como documentador, primero vengo, veo el apilamiento de madera, avalúo cuánto es para verificar cuántos metros, a cuánto avalúa y ya despedir el documento para el traslado de dicha madera. El documento consiste para proteger al camionero de las autoridades federales o municipales, estatales, en caso de que lo paren porque lleva ese producto maderable, él con eso justifica que le pagó al ejido y lleva la remisión para el traslado de dicha madera. La madera de mangle tiene diversos usos, principalmente para la agricultura, pero también se utiliza para la construcción de palapas o casas y como leña en los hogares y la cocina local. Para el ejido San Blas, esta actividad beneficia económicamente a la población, donde se sustentan más de 80 familias y trae consigo otros beneficios sociales para sus integrantes. Mire, depende de la gente cómo corten. Cada pieza le cuesta 18 pesos al que se lo va a llevar, al cortador le quedan 10.50 y al ejido le entra 7.50. Para ahí hay gastos, una repartición para la mesa y para el que hace los estudios técnicos. Al ejido le benefician mucho porque de ahí tenemos un buen porcentaje de utilidades y eso lo aprovecha el ejido en su mantenimiento del ejido, en obras que se hacen dentro del ejido de San Blas, ya bien sea en caminos o en empedrados del anexo que es el poblado de Singaita, ahí lo enclavamos todas las utilidades que sacamos del mangle y en mantenimiento del comisariado. Estén donativos para las personas mayores porque la mayoría son ejidatarios ya viejitos y enfermos y todo, entonces de ahí mismo les hacemos donativos, ¿verdad? Donativos. Y al mismo tiempo también préstamos a los ejidatarios que ocupan para sus actividades de las parcelas que tienen. Con el aprovechamiento, contrario a lo que podría pensarse, cortar la madera no degrada el ecosistema. Incluso, el ejido ha visto cómo se ha conservado mejor. Claro, siempre y cuando sea un aprovechamiento sustentable, apegado a las normas y con asesoría técnica especializada. Sí, me refiero al mantenimiento del manglar porque lo hemos visto y tenemos la experiencia, ¿verdad? Porque donde hacemos la corta salen los brotos, se despeja arriba, salen los brotos y se viene otra vez la retoñera, ¿verdad? Que viene siendo el sustento. Yo les digo a los cortadores. Trabajen bien, es el sustento para sus familias, es el sustento. Salen tres, cuatro brotos, le corta uno y deja los otros tres. A los dos, tres meses va a ir y va a hacer otro aprovechamiento. Entonces, allí está el sustento para las familias. Si los cortamos todos, se va a acabar. O si no trabajamos bien, bajo las normas que viene el permiso, la Semarnat ya no nos puede dar otro permiso porque no acatamos las normativas. Un aprovechamiento sustentable con la participación de la gente, la asesoría técnica correcta y el apoyo institucional ha sido la clave del éxito del Ejido San Blas, quienes ya son un referente a nivel nacional. ¡Gracias! Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias!